¿Sientes que la primavera ya está cerca? Mis amigas y yo pensamos que la primavera ya está cerca, que ya se empieza a sentir. Así que te traemos unas ideas usando rosas amarillas. Todos nos juntamos y decidimos que las rosas amarillas es un símbolo bien padre para la primavera, que significa alegría, que significa amistad, así que por eso nos juntamos a hacer estos videos para ti. Yo en este video voy a hacer una casita para pajaritos en donde mezclé, bueno, pues, estas ideas de primavera, las rosas amarillas, los pajaritos, y se ve súper lindo para decorar algún rincón en tu casa. Como te dije al principio del video, este es un colaborativo y lo que hicieron mis amigas para ti es esto que vas a ver a continuación. Te animo a que vayas a ver los videos de mis amigas, todos los enlaces están en la caja de la descripción, así que termina de ver este video y ve para allá, te van a encantar sus ideas. Son ideas muy variadas pero muy bonitas todas. Ahora vamos a empezar con mi proyecto, acompáñame. Esta manualidad la voy a dividir en dos partes, es decir, primero lo que hice fue pintar la casita y te voy a enseñar cómo lo hice y después hice el arreglo de flores con fieltro. Y esa va a ser la segunda parte, el hacer este arreglo y bueno, y al final te voy a enseñar cómo se va a ver en la entrada de mi casa. Esta es una foto de Pinterest y es la inspiración que tomé para hacer la casita. Voy a tratar de poner un dibujo de este tipo pero con rosas amarillas. Lo primero que voy a hacer es hacer el dibujo con lápiz en la casita. ¿Para qué? Bueno, pues para saber si cabe, si se va a ver bien, si es suficientemente grande la casita para que quepan todos los elementos. Las rosas, bueno, pues van a ser amarillas y las hojitas van a ser verdes y creo que sí cabe que se va a ver muy bonito. En la parte de la entrada de la casita de los pajaritos he dibujado una guirnalda de rosas pero realmente no sé si estas rosas van a funcionar o no, si se van a ver bien o no. Por el tamaño, por si se van a pegar con las hojas de abajo, no sé si van a funcionar. Ya sé que las otras rosas sí funcionan, que van a quedar muy bien. Voy a hacer esas primero y depende de cómo se ven y depende de cómo quede, hago las de alrededor de la entrada o eso mejor lo elimino. Como el fondo de la casita va a ser claro, le voy a dar una pasada con el borrador a todo el diseño. Ya sé que sí cabe y lo voy a tener que volver a dibujar pero no quisiera que se marcara a la hora que estoy pintando el fondo de esta casita. Así que le voy a dar una pasada con el borrador a todo, todo el diseño y se va a difuminar un poco y no se va a ver con la pintura blanca. Lo primero que voy a hacer es pintar el techo y quiero usar tres colores, café oscuro, rosa y un amarillo clarito, un beigecito, que este va a ser el fondo de la casita. Voy a usar tres pinceles, uno grande para dar el fondo y dos pequeños más para dar los detalles. Porque lo que quiero es que se vea como si fueran tejas. Voy a pintar triángulo por triángulo y lo primero que voy a hacer es darle un fondo oscuro a todos lados. Y después con el pincel mediano le voy a dar toques de ambos colores, del rosa y del beige. Son como manchones y no se va a quedar así, no te preocupes, nada más es para darle el efecto. Y después con un pincel seco le voy a dar una pasada para distribuir estos colores y mezclarlos un poco y al final una pasada con el pincel grueso en donde le voy a aplicar pintura de color café. Y así se va a ver el efecto que quiero lograr. Para finalizar con el pincel más delgado le voy a dar unos toques de color porque sí quiero que se vea el color, que no todo se vea difuminado, sino que se vea como si son pedazos de madera que están formando el techo. No una sola tabla, sino como si fueran tejitas. Creo que se ve muy bonito el efecto, la verdad que sí me gustó bastante. Y ahora sí voy a pintar las vigas del techo y la parte de arriba, lo que corona la casita. Y las voy a pintar con el beige que es el color base densito de la casita. Usando el pincel mediano le voy a dar una pasada y me voy a cerciorar de que quede bien pintada la unión entre estas vigas y las tejas que ya pintamos antes para quitar todas las manchas que puede haber de la pintura café en estas vigas. No tiene que quedar perfecto, nada tiene que quedar súper perfecto y delineado, porque bueno, así son las casas, se pasa a veces un poco y no pasa nada. Así que anímate a hacerlo tú también. Y ya que quedó el techo con todos sus detalles, entonces vamos a pintar la casita en sí. Y le voy a dar una mano de pintura de este color beige clarito, como te decía, esa es la base que voy a tomar. Pero lo que quiero es hacerle figuras como si fueran de madera. Es decir, como si cada cara de la casita estuviera formado por dos tablones de madera. Así que le voy a pintar unas líneas café en los lados y en medio. Y voy a difuminar con un pincel que esté limpio y seco para dar este efecto como si fueran tablones de madera. Le puedo pasar otra mano del beige con muy muy poquita pintura para difuminar esto. Y también le puedo hacer algunos manchones cafés, porque sabemos que la madera no es pareja y tiene algunas manchas y se las puedes poner. Como te decía, nada tiene que quedar exacto, todo se vale. Y cuando son materiales naturales, bueno, pues cambian y son diferentes cada vez. Así que puedes darle tu estilo propio y personal y nada va a estar mal. Cuando termine no se te olvide de darle unos toques a la parte café que a lo mejor se manchó cuando pintaste el beige. Así que dale sus toques para que quede bien terminado. Y lo que seguiría es lo que ya te había dicho antes. Vamos a volver a dibujar el diseño en la casa. Ahora ese es el trazo definitivo con el que vamos a estarlo pintando. Así que cuida que te quede bien, que las proporciones queden bien, que las rositas queden donde tú quieras. Que se vea con el movimiento que tú quieras hacer, porque este va a ser el diseño que vamos a pintar. Y voy a empezar pintando con el café estas líneas que tienen como si fuera una greca, como si fueran ramas atrás de las hojas del rosal. Usando un pincel mediano voy a ponerle pintura café en todas estas ramas que te di. Y para las hojas voy a usar dos verdes, uno más oscuro y uno más claro para poderle dar sombras y brillos. Y que, bueno, no quiero que se vean reales. No es una pintura realista, pero sí me gusta que se vean esta diferencia entre lo claro y lo oscuro. Hace que se vea mucho más bonito. Algunas hojas las estoy haciendo con base oscura y dando unos brillos con el color verde más claro. Pero otras también se pueden hacer al revés, es decir, hacerlas claras y darle sombras con el color más oscuro. De esta forma vas a hacer cambios en las hojas y como es lo normal, lo natural, pues las hojas van a tener diferente color, diferente textura. Cuando tú ves una planta no ves que todas son parejas, ves diferencias porque es algo que es natural. Ninguna hoja es igual a otra, así que puedes hacer estos cambios para que se vea esa parte de lo natural. Que sí tiene estos cambios de color, esto le da movimiento a tu diseño, le da un toque muy padre porque, bueno, no se ve todo igual, igual, igual. Sino que se ven algunas diferencias y, bueno, a mí me encanta cómo se ve esto, por eso siempre lo hago en mis trabajos. Para pintar las rosas sí tenía un poco de problema para darle las sombras. ¿Por qué? Bueno, porque la rosa es muy pequeña. Así que tienes que usar todo tu talento para poder diferenciarlo. En este diseño la luz viene al final del pétalo y se va oscureciendo conforme se va metiendo en la rosa. Y ese es el efecto que quiero dar, que se vaya oscureciendo, pero que no se vea completamente oscuro, negro o café, sino con un poco para que le dé volumen, para que se vea cómo, qué va dentro de qué, cuáles son los pétalos que van por fuera y cuáles se van enrollando para formar este botón de rosa. Y en el extremo más exterior de los pétalos le estoy dando lo más, más claro, un brillo para que se vea como si estuviera volteadito y que, bueno, se vea perfectamente en dónde termina cada uno de los pétalos de esta rosa. La primera rosa y la segunda está fondeada. ¿Cómo ves? ¿Te va gustando cómo se va viendo? A mí sí me gusta cómo se ve. También puedes usar un marcador muy negadito si quieres delinear algo, por ejemplo, las hojas o los pétalos de las rosas. Puede ser otra opción. Yo lo voy a dejar así, así me va gustando. Y ya que veas tu trabajo y que creas que está terminado y que todo ha quedado como te gusta, deja que seque súper bien la pintura y después pasa el borrador por encima para borrar todos esos trazos de lápiz que quedaron por ahí y que hacen que se vea feo el diseño si lo ves muy de cerca. Así que pasa del borrador, se va a borrar todo el lápiz y el color se va a quedar ahí. Voy a usar dos elementos más para terminar esta casita. Uno es un pajarito que va a salir por el hueco, es decir, estaría como asomándose desde su casita y se va a ver súper lindo y tierno. Y el otro elemento que voy a usar son unas rosas de fieltro que van a estar por abajo. Esta casita yo la voy a colocar sobre una mesita, sobre un cajón que tengo ya preparado para eso. Así que le voy a poner estas flores para que sean como la unión entre esta base y la casita. Y ya tengo aquí el fieltro, tengo tres colores diferentes. Tengo una combinación de claro como con mostaza y tengo otro amarillo más intenso y lo voy a combinar con este claro. Lo que quiero lograr son una rosa que tenga dos tonos. No voy a hacer rosas sencillas, sino esta vez voy a usar dos tonos para que la rosa se vea con un poco más de volumen. Voy a hacer rosas en espiral, es decir, voy a cortar este cuadro con una espiral para formar después las flores. Y como quiero que los dos colores se entrelacen los dos, voy a hacer el espiral al mismo tiempo de los dos colores que van juntos, uno oscuro y uno claro. Cuando termine la espiral voy a separar las dos telas y voy a recortar los pétalos de la rosa. Voy a ir recortando estas ondas a todo lo largo del espiral y después voy a hacer el otro color. Aquí no importa si sean parejas o no porque, bueno, una rosa no es pareja, así que no tiene que ir exactamente un pétalo detrás de otro, sino que van entrelazados el uno y el otro, así que por eso cada uno va a ser independiente. Y ahora sí, teniendo los dos espirales cortados, ya con los pétalos vamos a armar la rosa y vamos a empezar con la parte de afuera del espiral. Voy a juntar los dos espirales y voy a empezar a enrollar esta rosa. Lo quiero hacer lo más apretadito que se pueda, sobre todo en el centro, para que se vea muy bien el centro. Después ya no lo puedes apretar tanto por, bueno, el tamaño de la tela y como vaya quedando la rosa. Como es una rosa doble, pues va a quedar más abultada que si la estuvieras haciendo sencilla y simple, pero te aseguro que se va a ver muy bonita y vale la pena. Voy poniendo pegamento a cada X distancia. Cuando empieces a sentir que se va deshaciendo la rosa, pon una gota de pegamento y sigue envolviendo la rosa. Esto va a hacer que te ayude a mantener el fierto en su lugar y que sea mucho más fácil enrollar. Si no quieres hacer esto, también puedes pegar nada más al final, pero en verdad es mucho más fácil si vas pegando cada cierto tiempo, no todo el tiempo. No tienes que poner pegamento a todo lo largo de la espiral, pero sigue poniendo cada X tiempo para que se vaya armando bien tu rosa. Queda súper linda, ¿no te parece? Bueno, al final estos extremos sí pégalos a la rosa, pégalos por abajo de la rosa con pegamento para que tenga un buen acabado y que no se te deshaga ya a la hora que hagamos el arreglo final. Me encanta cómo se ve, en verdad se ven súper lindas, así con los dos colores envueltitos. Me encanta. Se me hace que se ve un poco más realista, entre comillas, porque tiene varios tonos, las sombras y los brillos y me encanta, en verdad creo que se ve muy linda. Además de las rosas, quiero hacer otro tipo de flores para este arreglo. Tú decides cómo haces el arreglo. Yo quiero poner colores brillantes, así que voy a usar este naranja. Pero si quieres usar tonos más neutros, puedes hacer estas flores en color beige, en color café, en los colores, en el color ocre, por ejemplo, y se va a ver muy bien. Voy a dibujar esta flor que tiene cinco pétalos, pero al final me van a quedar cuatro, ¿ok? Dibujo la flor en el fieltro, en color naranja y en color amarillo. Voy a ir presentando el arreglo, así quiero que se vea este arreglo y así sé si me faltan flores o no me faltan flores, o bueno, o qué es lo que más necesito hacer. Y bueno, claro que lo que le faltan son sus hojitas. Vamos a trabajar en ellas. Me gustaría usar dos verdes diferentes. Voy a usar este molde que tengo aquí para hacer las hojas y lo voy a copiar en, bueno, los diferentes verdes que voy a usar. Ya que lo tengo copiado, voy a recortar tantas hojas como crean necesarias para que este arreglo se vea unido, se vea bien formado, se vea muy bonito. Y para darle un poco de volumen a estas hojas, lo que voy a hacer es hacer un corte que vaya de uno de los extremos hacia el centro de la hoja y después voy a unir este corte y lo voy a pegar. Aquí se puede ver muy claro en el video qué es lo que estoy haciendo para que puedas repetirlo en casa. Pega todos los extremos de las hojas, de las oscuras y de las claras para después ir pegándolos en el alambre y formando el arreglo. Es muy importante que dejes que se seque bien y que cuides que no se manche mucho la tela pues para que se vea el trabajo lo más prolijo posible. Ahora le vamos a poner el alambre. Para poder hacer estos arreglos voy a poner alambre en cada una de las hojas y me va a permitir que se queden en su lugar, pero además unirlo con las demás flores y con el arreglo en general. Así que voy a despegar un poquito de lo que ya pegué de las hojas para ahí meter el alambre y voy a volver a pegar si es necesario para que se quede bien fijo. Y si es necesario voy a volver a poner pegamento para que quede muy bien fijo. Si no es necesario y nada más puedo pasar por un ladito el alambre, bueno pues está excelente también. El chiste es que quede fijo, que quede seguro para poder seguir armando este arreglo. Y ahora sí, vamos a armarlo. Voy a tomar tres hojas de las que ya tienen alambre y voy a empezar a amarrarlas unas con las otras para ir juntando estas hojitas. ¿Qué es importante? Bueno, para mí es importante que no se vean los alambres, así que voy a acomodarlas de tal forma que ellas mismas, es decir, entre las hojitas se cubran el alambre de las otras hojas y que se vea mucho más bonito. También voy a incluir las flores, así que teniendo las hojas listas sigo con las flores y después voy a unir todo ya en la rosa, en la más grande que ya habíamos hecho desde el principio. Cuando lo arreglo ya quede como a mí me gusta, entonces lo que voy a hacer es ponerle una base. ¿Y para qué es esta base? Bueno, pues es para poder fijarlo mucho mejor al arreglo ya con la casita para poder colocarlo muy bien en la mesa en donde voy a colocar esta casita y que se vea muy bien, que además sea muy fácil quitarlo y ponerlo y que no tengas que quitarlo y quitarlo por flor y que se vaya a caer, etc. Entonces vamos a hacerle una base que sea de cartón. Voy a pegar ahí los ramilletes que hice con las hojas y las flores, naranjas y amarillas usando suficiente pegamento para que quede fijo. Para que quede mucho, mucho mejor, entonces arriba de este cartoncito, sobre el pegamento, voy a pegar un cuadro de fieltro y esto va a hacer que los mantenga unidos, que no se vayan a despegar, que se vayan a quedar en su lugar. Y finalmente sobre este arreglo que ya tenemos vamos a poner el centro, lo más llamativo, lo que más nos gusta, el motivo inclusive de este arreglo, que es la rosa amarilla. La voy a pegar sobre el fieltro y voy a poner unas hojitas más abajo de la rosa para que tapen bien la base para que se vea mucho más bonito y prolijo nuestro arreglo. Y miren, este es un ejemplo en donde esta casita está en una repisa con luces, con unos topiarios verdes y se ve súper bonita, luce muchísimo. Me encanta cómo se ve, me encanta cómo se ve con las luces. ¿Qué opinas? ¿Te gusta cómo se ve así? Pero realmente así es como va a quedar la casita. Así en este banquito que lo puse, con estos topiarios morados y blancos que le puse, creo que se ve súper bonito, creo que luce bastante el pajarito, bastante la casita, se ve muy lindo con las rosas. Cuéntame en los comentarios qué te parece este arreglo y si te gusta, así como quedó, qué otro cambio le harías si lo usarías en tu casa o no. Quiero saber tu opinión. Espero que te haya gustado la idea, espero que te animes a hacer esta casita de pajaritos para tu casa. Estoy segura que se va a ver divina y que vas a empezar a sentir como la primavera va entrando, va llegando porque ya se siente en el aire. Y recuerda que este video es parte de un colaborativo que hice con mis amigas, así que te invito nuevamente a ver sus videos. Todos los enlaces están en la caja de la descripción para que vayas y veas los videos y veas las ideas con rosas amarillas. Pon en los comentarios el hashtag retoentreamigas para saber que te gustaría ver más retos de este tipo e ideas para tu hogar. Como siempre te digo, si te gustó este video, dale un like al video y compártelo en tus redes sociales para que, bueno, pues se quede ahí guardado para ti para compartirlo con otras personas que quieran hacer un proyecto similar y que se animen a hacerlo y que vean que es súper fácil hacerlo y que se ve súper, súper lindo. Y si tú quieres quedarte conmigo a ver más videos, te voy a dar unas recomendaciones. Este video de aquí es el último video que he subido te invito a ver las novedades. Este video de aquí es una selección que YouTube hace especialmente para ti. Esta imagen de aquí es un enlace a todas las ideas de manualidades que puedes encontrar en este canal. Y si quieres más ideas y tips para tu hogar, entonces suscríbete aquí al canal y activa la campanita. Mi nombre es Julia Prospero, esto es Amando Mi Casa, nos vemos en la siguiente. Bye, bye. Bye.